Luego de haber realizado el plan de actuación para conectar su generador psicotrónico con el generador psicotrónico cósmico y el plan de actuación para activar su poder psicotrónico a través de la intencionalidad de Escripto en el primer capítulo de este audiolibro y si estuviera usted conectado a un electroencefalógrafo que mide las ondas cerebrales vería que se ha producido un cambio en las emisiones de su cerebro Tras la actuación antes de Escripta, su cerebro se vuelve más resonante a factores que son importantes para su supervivencia y éxito Esos cambios son muy sutiles, pero los expertos pueden leerlos en el material producido por el aparato electrónico de biofeedback ¿Cómo evitar atascos en sus señales psicotrónicas? ¿Le gustaría que una persona acudiera a su lado con solo tener que levantar un dedo? Esa persona podría estar mirando hacia otro lado o incluso estar a kilómetros de distancia Y sin embargo, su poder psicotrónico será la causa del inevitable resultado La persona acudirá Durante todos estos años, usted no sabía que era posible De hecho, sabía que era imposible Ese conocimiento debe ser alterado Actúa como una fuerza estática que bloquea y atasca la sintonía para conseguir el propósito La mente es la fuente del poder psicotrónico Todas las creencias, esperanzas y deseos son como teclas de la mente La duda acarrea resultados dudosos La esperanza y la fe atraen aquello que se espera y en lo que se cree Por eso, si duda, no está sintonizado Su duda está atascando sus señales psicotrónicas Empiece con estos ejercicios sencillos Primero Mire a una persona que se encuentre delante de usted en un ascensor O esperando en la cola de una entidad bancaria O del cine Quédese mirando su nuca Justo donde termina la línea del pelo La persona hará algo para demostrarle que ha sentido la energía de su mirada Se revolverá incómoda Se rascará el cuello O se volverá a mirarlo Segundo Quédese mirando a su perro, su pájaro o cualquier animalito Verá el rabo del perro dejar de moverse y hasta colgar indicando miedo Verá como el gato se va sigilosamente El pájaro tendrá alguna reacción nerviosa Cuando esté con un grupo de personas Jueguen a este juego Alguien se presta voluntario para salir de la habitación Los demás se ponen de acuerdo sobre un objeto que la persona que se ha marchado tendrá que adivinar En cuanto decidan sobre el objeto Hagan volver a la persona Téngale la mano sin mirar en la dirección del objeto Usted y los demás visualicen el objeto Mientras la persona va delante de ustedes Hacia donde se siente impelida Es muy probable que vaya derecha al objeto Cuando empieza a tener confirmación a través de uno o más de estos ejercicios Su creencia y esperanza funcionarán adecuadamente Podrá manejar esas señales bien centradas Y con la fuerza necesaria para afectar a otra persona Ya está listo para ejercer control sobre la gente de forma moderada ¿Cómo hacer que los demás vean las cosas como usted? Aquí un plan de actuación para que otras personas vean las cosas como usted Plan de actuación para poner de su parte a una persona Obtenga un retrato de esa persona o un objeto que le pertenezca Si no lo consigue, haga un sencillo dibujo de un hombre, una mujer o un niño Y ponga debajo de la persona su edad, su sexo y sus señas A esto le llamaremos conexión Siéntese en una silla con la conexión en la mano Cierre los ojos, relájese y vaya a su habitación especial Imaginándose que está allí Mire ligeramente hacia arriba y represéntese a esa persona Presente su caso mentalmente a esa persona Como si estuviera hablando a un juez Haga su presentación de forma lógica Convincente, razonable Pero con el pensamiento No con palabras Apele al propio interés de esa persona Mostrando cómo al ponerse ella de su parte Beneficia a sus intereses Utilice la conexión de vez en cuando Manteniéndola ligeramente por encima de la horizontal Abriendo los ojos, mirándola fija y seriamente Como si fuera una persona Y señalándola con el dedo para dar mayor énfasis Termine su conversación psicotrónica Con pensamientos de amistad Comprensión y relación afectuosa La energía psicotrónica Se percibe con la conciencia Dado que la energía psicotrónica Es energía de conciencia Con frecuencia Es un modo mucho más eficaz Haga resonar cada célula de su cuerpo Para que cumpla su voluntad Cada célula de su cuerpo tiene conciencia Esa conciencia se va a ver afectada De un momento a otro por su conciencia Cada célula tiene su propia meta Cumplir con su cometido Ya sea una célula del pelo Del cutis o del hígado Cada célula haría su trabajo perfectamente Si no fuera por los aspectos No tan perfectos de nuestra propia conciencia Debido a que creamos un clima de miedo Tensión, ansiedad o resentimiento Las células de nuestro pelo No están sanas Y entonces puede caerse el pelo O se nos destropea la cara O nuestro hígado funciona mal Aquí aprenderemos a mejorar el ambiente Con el poder psicotrónico Para perfeccionar la salud Mientras, sin embargo Para permitirle a nuestro poder psicotrónico Trabajar al máximo A cualquier nivel de salud Que esté usted ahora Necesita entrar en contacto Con las células de su cuerpo Y conseguir su apoyo Empiece a resonar Más armónicamente Con las células de su cuerpo El resultado Es una mejor salud Y una más fuerte Proyección de la energía psicotrónica Para que cumpla su voluntad Plan de actuación Para que cada célula de su cuerpo Trabaje para usted Encuentre una postura cómoda En este plan de actuación Puede usted estar acostado Si lo desea Cierre los ojos E inspire profundamente Al exhalar el aire Sienta como si fuera el final De un día muy duro Y le agradara relajarse Tome conciencia de su cuero cabelludo Sienta en él El cosquilleo De la circulación sanguínea Represéntese su pelo Vea un pelo Entrando en su cuero cabelludo Sígalo por debajo de la piel Véalo agrandado Como si fuera El tronco de un árbol En un bosque De folículos pilosos Agradezca a su pelo El que sea la gloria Que le corona Exprese agradecimiento Ahora A las células de su cerebro Por ser la computadora De su cuerpo Y el centro de comunicación Baje su conciencia De las gracias A sus ojos Oídos Paladar Dientes Por el excelente trabajo Que están haciendo Entre a la garganta Y el estómago Alabe a las células Del estómago Por ser el laboratorio Químico Eficaz Para la digestión De tal variedad De alimentos Siga expresando amor Afecto Y gratitud A su vaso Páncreas Hígado Hígado Vesícula biliar Intestino delgado Y colon Diga una palabra Amable A su sistema evacuatorio Por un trabajo Tan ingrato Pero esencial Métase en su corriente sanguínea Dígales A los glóbulos blancos Que transmitan Su afecto Y su agradecimiento A los demás Haga lo mismo Con los rojos Deténgase En el corazón Dele sus respetos A tan poderosa máquina Luego a sus pulmones Con un aprecio igual Por último Vuelva a su cráneo Dígale A una célula ósea Que le lleve Su agradecimiento A todas las células óseas Dígale Una célula Del cuero Cabelludo Que se lo transmita A todas las células cutáneas Y salga Entonces Por donde entró Abra los ojos Sintiéndose Completamente despierto Y mejor De lo que estaba Cualquier camino Que tome Para recorrer Los sistemas De su cuerpo Cualquiera Que sea la forma Que le exprese Su respeto Amor Y aprecio Serán el camino Y la forma Apropiados Sus células Responden igual Que si el presidente De General Motors Visitara la cadena De producción Para dar las gracias A los trabajadores Cuando se eleva La moral De sus células Usted se da cuenta Todo mejora Incluso Su poder psicotrónico Usted Tiene poder Para deshacer Las nubes Plan de actuación Para hacer desaparecer Una nube Elija una nube Tenue Y otra parecida De control Relájese Manteniéndose En pie No se siente Ni se tumbe Mire fijamente La nube elegida Ignore A la nube De control Imagine Que envía Un rayo De energía Consciente A la nube Levante Las manos Y señale Con los tres primeros Dedos De cada mano Sin incluir El pulgar Hacia la nube Sabiendo Que esto Aumenta El poder psicotrónico Que penetra En ella Espere Que reaccione Que reaccione Desapareciendo Compare el cambio Con la nube De control Es probable Que lo logre El primer día Si los resultados No son convincentes Practique El plan de actuación E inténtelo De nuevo No es Que sea Importante El que logre Usted Fundir una nube Lo que importa Es que conozca Y acepte Su poder psicotrónico Cuando consiga Hacer Desaparecer Una nube Déjelo ya Si siga haciéndolo Por diversión O por vanidad Será una pérdida De energía Ahora conoce La inmensidad De su poder psicotrónico Tiene que planear La forma De utilizarlo En su vida El primer paso Consiste En establecer Prioridades ¿Qué es lo que más desea? ¿Un puesto De ejecutivo? ¿Más amigos? ¿Mejor salud? ¿Un viaje? ¿Una casa nueva? ¿O un coche nuevo? Ponga todo cuanto desee En tarjetas separadas Reduzca cada meta A sus componentes Por ejemplo Haga las tarjetas De la salud Empezando por la tarjeta Para aquel aspecto De su salud Que necesite mejorar Urgentemente Luego Otras tarjetas Para los otros problemas De salud Hasta toses O enfriamientos U otras molestias Haga lo mismo Para las posesiones Todo cuanto desea Necesita Una tarjeta aparte Haga lo mismo Para otras personas De su familia Tarjetas separadas Para fines distintos Cuando tenga 10 o 20 tarjetas Con las tarjetas Con las tarjetas En la mano Mantenga las tarjetas Con las yemas De los dedos Por orden de prioridad La número 1 Arriba Mire la tarjeta De encima Represéntese mentalmente Que se hace Realidad Si es algo Si es algo Si es algo que desea conseguir Véase a si mismo Con ello Pase aproximadamente Tantos segundos Con la primer Tarjeta Como tarjetas Tenga en su mano Coloque la tarjeta Detrás de las demás Y siga mirando La segunda De la misma manera Pero un segundo menos Recorra de ese modo Todo el paquete De tarjetas Pasando cada vez Menos tiempo Con la siguiente Repita el proceso Con la primer Tarjeta Cuando vuelva A llegar a ella Salga mentalmente De su habitación Sabiendo Que la acción Ya está en marcha Para mejorar Su vida De acuerdo Con las tarjetas Guarde las tarjetas Para volver a repetir Lo mismo a diario Eliminando las tarjetas Conforme vaya Consiguiendo lo que En ellas se pide Enhorabuena Ya está encarilado La energía psicotrónica En esta parte Aprenderá Que cese El dolor En usted Y en los demás Se convertirá En un sanador psíquico Será usted capaz De utilizar Las manos Y los ojos Para corregir Sus propios problemas Físicos Y ayudar a los demás Sin siquiera Estar a su lado Puede usted Controlar La energía psicotrónica Para mantenerse A usted Y a los demás En buena salud ¿Sabe usted Lo que es palmear? Se recomienda A los ejecutivos En tensión Cansados Se colocan Las palmas De las manos Sobre los ojos Con la base De la palma Apoyada En el pómulo Mantenga Esa postura Durante dos minutos Mientras se representa A sí mismo Lejos Del despacho En algún lugar Tranquilo ¿Qué es lo que En realidad Ocurre Durante el palmeo? Por supuesto Cada vez Que cierra los ojos Y aleja su mente Las tensiones Se está Encendiendo Un momento De rejuvenecimiento Y de descanso Pero al colocar La mano Sobre los ojos Añade Otro elemento Más Ese elemento Es la energía Psicotrónica Su energía De vida Irradia por los dedos Y reciclada A través de los ojos Se ve Reforzada Se nota La diferencia En unos segundos Puede usted Colocar las manos Sobre otra persona Y ver confirmado Este efecto El ya fallecido Ambrose Worrell En colaboración Con su mujer Olga Creó Una clínica Para curar Por imposición De manos Eran un ejemplo Vivo Del poder De la energía Psicotrónica Para curar Sus manos Centraban La energía Psicotrónica En la parte Enferma Y mejoraban En unos instantes Cómo utilizar Sus manos Para que cese El dolor En su cuerpo En pocos minutos Sus manos Son un canal Por el que circula Energía psicotrónica Puede usted Ayudar A curar A otra persona Inténtelo La próxima vez Que a alguien Le duela El estómago O la espalda O la cabeza Mantenga sus manos Sobre el área Afectada No dé masaje Ni frote Ni manipule A menos que tenga Un diploma médico La imposición De manos Es un proceso Espiritual Usted Se convierte En vehículo De curación Espiritual En términos Más científicos Eso significa Que su energía Psicotrónica Viene a sumarse A la energía Psicotrónica De la persona En Japón Existe una práctica De curación Conocida como Reiki Es la imposición De manos Sus manos Tienen poderes Sanadores Esos poderes Están ahí Naturalmente Sin embargo El hecho De que usted No tenga Conciencia De esos poderes Que están En sus manos Los disminuye Y difumina Aumente Aumente La conciencia De los poderes De sus manos Y permitirá Que esos poderes Entren en acción Esto Ya está Ocurriendo Ocurrió Cuando empezó Usted A escuchar Este audiolibro Las fotografías Kiglian De las manos Cuando usted Empezó Y ahora Demostrarían La diferencia La energía Está creciendo En sus manos Puede acelerar Ese crecimiento Con el siguiente Plan de actuación Plan de actuación Para acrecentar El poder sanador De sus manos Relájese Profundamente Con los ojos Cerrados Respire Profundamente Y vaya A su habitación Especial Y siéntese Bajo la claraboya Imagine La luz Entrando del cielo Inundando Sus manos Levante Las manos Y abre Los ojos Ve a la luz Discurriendo Por sus manos Vea Sus manos Irradiando Luz sanadora Termine la sesión Sabiendo que Sus manos Son incluso Más poderosas Que antes El entrenamiento Consiste en Aceptar El condicionamiento Mental De que se puede Hacer algo Y en montar Una metodología Para llevarlo a cabo El hecho El hecho de que La aceptación Produzca los resultados No es nuevo Para la ciencia A esto se le llama Curación psíquica Es un proceso De energía Canalizado Por los pensamientos De la persona Hacia las partes Enfermas De la otra persona Esta transferencia De energía Es la clave De la curación Pero no es Realmente La que cura Lo que sana Es el mismo Proceso de curación Que actúa Siempre Naturalmente Solo que ahora Reforzado Por energía Externa Puede lograr Un proceso Más rápido Hay otro factor Que actúa aquí Y que conviene Resaltar Un sanador psíquico Visualiza A una persona Enferma Ya curada La curación Se realiza Ese mismo Sanador psíquico Visualiza A otra persona Que padece La misma enfermedad También curada Esta vez No se realiza La curación ¿Por qué? Es probable Que la segunda persona Subconscientemente Rechace La energía Psicotrónica Que se le envía Para curarla La curación Con la oración Actúa De dos maneras Aunque el orante No tenga Conciencia De ello Se presenta Un argumento En favor De la vida En un nivel Supraconsciente Se proporciona Energía sanadora Psicotrónica Dicho de otro modo El alegato Pidiendo asistencia Dirigido A un nivel Más alto Produce un cambio En la persona Enferma Que subconscientemente Desea La muerte O está enferma Cuando reza Para mejorar Está Usted Haciendo El equivalente A acudir A otro sanador La petición De ayuda Constituye Al mismo tiempo La consecución De poder Psicotrónico Adicional Y la aceptación De ese poder ¿De dónde viene? Del generador Psicotrónico Universal Si quiere Lo puede llamar Generador De divinidad La curación Fue antaño Una de las principales Funciones De la iglesia Después de varios siglos De haberla interpretado Esa función Está volviendo Bajo numerosas Denominaciones Si sigue usted El plan de actuación Para aumentar El poder Psicotrónico De las manos Como se ha indicado Anteriormente En este capítulo Podrá ayudarse De muchas maneras Plan de actuación Para aliviar Problemas físicos Relájese Cómodamente Cerrando los ojos Respirando Profundamente Y sintiendo Que ya Ha empezado La mejoría Véase A sí mismo Con el problema Repáselo Cambie A una representación De la solución Véase perfecto Véase libre De la condición Tienda los dedos De la mano Hacia el área afectada Chasquee los dedos Diciendo ¡Fuera! Su energía psicotrónica Puede curar A los demás Utilizar Su propia energía Psicotrónica Para solucionar Sus problemas físicos Está muy bien Pero valen Pero valen más Dos personas Que una Otra persona Puede ayudarle A curarse Mejor De lo que Podría hacerlo Usted solo Quizás sea eso Lo que Se oculta Tras la enseñanza De Jesús Allí donde Dos personas Se reúnan En mi nombre He aquí Cómo ayudar A otra persona A curarse Se trata De un nivel Espiritual Es la utilización Del poder Psicotrónico Nunca se hace En presencia De la otra Persona Es para evitar Cualquier malentendido Por parte De las autoridades Médicas La curación Psicotrónica Es legal Igual que rezar Para que alguien Se cure Es legal Ambas cosas Son el ejercicio De la energía De la conciencia En un nivel Inmaterial Lo inmaterial Es espiritual Por tanto Le protege La libertad De religión Garantizada Por la constitución La curación Espiritual No debe Considerarse Como un sustituto De la atención Médica Antes bien Debe utilizarse Como primeros Auxilios Antes De que llegue La atención Médica Y puede continuar Como un cuidado Auxiliar He aquí El plan De actuación Básico Para sanar A otros Plan de actuación Para curar A otra persona Relájese Y vaya A su habitación Especial Invite Con la imaginación A la persona Enferma A que entre En la habitación Vea A la persona En pie Delante de usted Quejándose De su problema Fije A la persona Con ambas manos Haga Que la última Imagen De la persona Sea De perfecta salud Termine Termine la sesión Sabiendo Que la persona Recobrará Totalmente La salud Digamos Un par de cosas Sobre la utilización De las manos Le añade Realidad Al trabajo Psicotrónico La imaginación Está tan acostumbrada A limitarse A pensar Que se requiere Fantasía Para hacer Que el proceso Tenga La realidad Que los científicos Reconocen Ahora Debe tener La imaginación Por eso Es preciso Que las manos Concentren La energía Psicotrónica Allí donde Sea necesario Debe tener 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 Gracias.